Ah, hola, ¿cómo están? Justamente me agarraron recordando viejos tiempos, pero aquí ya les traigo la tercera parte de cómo hacer un juego de NES en lenguaje C. Para ello, os daremos el mismo ejemplo en la segunda parte, el de las bolas coloridas. Así que, si no la han visto todavía, les recomiendo que le den click acá en la esquina o la descripción, y luego se pasen para ver este video. Esta vez, veremos cómo cambiar de nivel y hacerlos más extensos. Así como también, cómo cambiar de mapeo, digamos que para que tenga más espacio para sus niveles y otras cosillas. Yo soy Scarim Valdés y desarrollo videojuegos como JoyPrincipal. Editamos el archivo de niveles.h, vamos aquí a ver abajo y creamos un nuevo array, llamado MaxPantalla. Así como está, con el número 5 y el número 6. Esto para que la NES pueda saber la longitud de la pantalla de cada nivel. Y luego en Game.c, aquí en la línea 83, en la condición esta, agregamos aquí el nuevo array. El de más pantalla, entre cochetes y DX. Junto con el 8. Así para que ya se pueda saber el tamaño máximo de la pantalla de cada nivel. Ahora, he actualizado también el archivo de desplazamiento.h. Para que se lo vuelva a descargar. Ahí está el link, la parte de arriba. Igual lo dejaré en la descripción. Para que lo descargan y lo repasen por el viejo. O si quieren renombrarlo. Bueno, creamos aquí ya lo que es el segundo nivel. Así con 6 pantallas. Así yo lo puse, no sé ustedes. Son las primeras 3 pantallas. Y aquí están las últimas 3 pantallas. Si quieren copiarlo. Aquí, si bien se fijan, al final del segundo nivel, agregué estos nuevos objetos. Que viene siendo el penúltimo de la lista. Esto sirve para dibujar una columna de bloques hacia abajo. Y así se ahorren más espacio en su archivo de NES. Así de la misma forma que este otro objeto dibuja los bloques hacia arriba. Justo como lo vemos en la segunda parte. Una vez que terminemos, vamos a archivo. Exportar. Ok. Ya lo puse nivel 2. Para lo llamamos el de CSV. Y damos OK. Ok. En el CSV generado, aquí, nivel 2. Lo arrastramos a cada uno de los exes. Para crear los objetos y los enemigos. Y el nivel completo. Que lo voy a arrastrar a este. Lo arrastro a este otro. Exe. Y lo arrastro a este otro de los enemigos. Exe. Esa es la carpeta de build. Abrimos el archivo de jugador.h. Y quitamos aquí en la línea 101. Quitamos el IDX esto. Ok. Hacemos esto más para arriba. Y ya ponemos lo siguiente. Esta conexión es que si el jugador está colisionando con una puerta. Que ya aumente el ID de nivel. Y ya pase al siguiente nivel. Ya al momento de que pase aquí a la función de cargar nivel. Volvemos a niveles.h. Y agregamos los datos de nivel 2. Aquí. Luego dentro de la raíz de lista de niveles. Aquí también los agregamos. Guardamos. Modificamos el archivo de enemigos.h. Y ponemos lo siguiente. Importamos el de nivel 2. Y aquí abajo agregamos nivel 2. Así como está. Bueno. Compilamos. Recuerden. Doble clic en el archivo make.bat. Que se encuentra en la carpeta de nuestro proyecto. Donde lo estaban guardado. Ok. Doble clic. Ya pegamos hasta que termine esta pantalla negra. Y aquí ya nos genera la ROM.nes. Bueno. Si todo sale bien. Ahí ya al entrar en la puerta. Ya no debe de pasar al siguiente nivel. Ahí está. Solo que ahí al final. La pantalla como que se empieza a desacomparar. Bueno. ¿Cómo solucionamos eso? Editamos el archivo game.c. Por aquí en la mitad. Por la línea 108. Movemos este comando de scroll. Y lo metemos por aquí. Adentro de las llaves. Ok. Ahí como está. Guardamos y compilamos. Y cogemos aquí en la pantalla. Ya se queda fija. Pero si bien se fijan. Todavía hay un vacío. Ahí debajo de esas columnas. Como los tapamos. Basta con volver a entrar al mapwin. Y poner estos tipos de objetos sólidos. Aquí abajo. De los objetos que forman la columna. Hacia abajo. Ahí está. Ahí está. Ya más. Damos archivo. Guardar. Luego otra vez archivo. Exportar. Exportamos como ccb. Y arrastramos una vez más. El archivo ccb de nivel 2. Al archivo de levelgen.exe. Para que se actualice el nivel. Compilamos. Y bueno aquí ya se ven que ya están las columnas completas. Ahora vamos a cambiar de mapeo. En este caso a... Y bueno nos vamos a los foros de NestDev. Y descargamos aquí el archivo comprimido. Que vemos aquí primeramente. Descargamos. Vamos click. Una vez descargado. Lo abrimos. Y descomprimimos estos cuatro archivos. En la carpeta de nuestro proyecto. Acá. Vamos a que se descargue todo. A que se copie todo. Y ahí está. A partir de ahora vamos a usar esta carpeta. La dev. Abrimos el archivo make.bat. De la carpeta dev. Si. Y modificamos todo donde dice porcentaje 1. Lo sustituimos por game. O sea game aquí. Game aquí. Game aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Por ahí. Esto para que el compilador. Se enfoque. Nada más en compilar. Todo lo que esté en el archivo game.c. Ya para que exporte el rom.nest. Agregamos también. En el make.bat. El archivo de música. Lo ponemos aquí. Sea 65.music.s. Aquí también. Y acá también. Ponemos también la rutina exacta. De los archivos secundarios. Que nos ayudarán a compilar la rom. Aquí ponemos. Así. Dos puntos. Que indican que. Sea para. Atrás. Una carpeta atrás. Sí. Y en la carpeta bin. Lo mismo con los demás. Aquí también. Aquí también. También. Y aquí también. Copiamos también los archivos. El 0page.ing. Y el runtime.lib. Ya que lamentablemente. Nos incluyeron. En esta. Nueva otra carpeta. Nos vamos a la nueva carpeta de dev. Y ahí mero los pegamos. Ok. Si no pide que le reemplazamos. Le damos que sí. Abrimos ahora. El archivo. Nesunrom.cfg. Y damos. A mero abajo. La última línea. Y quitamos esto. Ya que tampoco. No es compatible. Ahí está. Lo guardamos. Volvemos a la carpeta. De nuestro proyecto anterior. Y copiamos. Los archivos de música. Y de sonido. De copiar. Y los copiamos. En la nueva carpeta. De la dev. Modificamos. El archivo. Game.c. Dentro de la carpeta dev. Si. Y cambiamos. Todo lo que dice. John. Medio. Name. Por. Seg. Aquí. Seg. Segmento aquí. Segmento acá. Por aquí. Por aquí. Que le pongo aquí. Acá. Ahí está. Seg. Significa. Segmento. Esto para. Dividir nuestro código. En tiras. Para que lo reconozca. El mapeo. Un rom. Justamente. Así. Como lo he explicado. En mi séptimo dev. Blog. Volvemos. A la carpeta. Anterior. De nuestro proyecto. Del principio. Y. Copiamos. Todas estas variables. Que no son array. A la nueva carpeta. De. Zp. H. Que se encuentra. Dentro de la nueva carpeta. De. Y seguida por ram. Aquí mero. Y lo pegamos. Los pegamos. Zp. Significa. Zero page. Página 0. Y ese es el momento. Donde. Almacenamos. Las variables. Que se vayan a cargar. Y ejecutarse rápidamente. Como lo es. El eje x. Y el eje y. Como dice su nombre. Es la primera. Área de memoria. Y por lo general. Se reciban. Para cosas que requieran. Una ejecución rápida. Ya el resto de las variables. Las copiamos. A donde está la otra carpeta. De. VSS. H. Aquí mero. VSS. Viene de. Servicio básico. Y por general. Es el segmento. Donde. Almacenamos. Las variables. Que creamos. En cualquier lenguaje. De programación. Al menos. En el lenguaje C. Mientras que la página 0. Es el espacio extra. Que te da. Para. Más variables. Para los juegos de NES. Abrimos ahora. El archivo de music.es. Y pegamos lo siguiente. Ahí está. Ponemos. Segment ROM.0. Que es la tira. Donde vamos a almacenar. Nuestra música. En este caso. En la tira número 0. Que es esta. La de la mera izquierda. Ok. Ponemos seguida por. Punto. Export. Yo le puse. El nombre. Guión bajo. Mi música. Vamos a poner. Mi música. Hay dos puntos. De ahí almacenamos. Los datos de la música. Guardamos. Volvemos al. Game.c. De la carpeta. Dev. Y ponemos lo siguiente. Así. Creamos una variable externa. Llamada. Mi música. Así. Si en el guión bajo. Que era. La variable que acabamos de crear. Para los datos de la música. Volvemos a la carpeta anterior. De nuestro proyecto. Y copiamos. Los archivos. Ya antes mencionados. Del cargar. Controles. Enemigos. Fondo. Jugador. Niveles. Spice. Sin visualizar. Los copiamos. Y los pegamos. En la nueva carpeta. De dev. Aprovechamos también. Para copiar. También la carpeta. Donde te hemos guardado. Nuestros niveles. De la vieja carpeta. A la nueva carpeta. De dev. Ahí mero. Lo pegamos. Y ya quedó. Igual también copiamos. La carpeta. De desplazamiento. A continuación. Pasemos a importar los gráficos. Aunque este proceso. Va a ser. Un poco más laborioso. Así que. Les sugiero. Que sigan estos pasos. Con más cuidado. Creamos una nueva carpeta. Dentro de la carpeta. De nuestro nuevo proyecto. Llamada. JefeX. Que va a representar. Los datos. De los gráficos. Que vamos a almacenar. Y dentro de la carpeta. De jefeX. Creamos otras. Las tres carpetas más. Allá adentro. Asset-bin. Asset-lzn. Y Asset-out. Ya más tarde. Sabrán. Para qué sirve. Cada una. Nos descargamos. Ahora. El archivo. .bin. Que dejaré aquí. Enlace. En pantalla. Igual lo dejaré. En la descripción. Este bin. Lo usaremos. Para guardar. Las gráficas del juego. Parte por parte. Y de los cuales. Hemos creado. En la segunda parte. Guardamos. El archivo. .bin. Dentro de la carpeta. De Asset-bin. La cual. Acabamos de crear. Hace rato. Abrimos el programa. WSHR. Abrimos el archivo. .chr. Donde tenemos. Guardados los gráficos. Que hemos creado. En la carpeta. Antierrot. De nuestro proyecto. Damos a abrir. En mi caso. La rutina. Del ejemplo 2. El que dice. Tileset. Me imagino. Que ustedes. También lo tienen así. Desde el tutorial anterior. Ok. Copiamos. Los primeros. 8 tiles. De a media arriba. A media izquierda. Ok. Los seleccionamos. Ok. Los primeros 8. Quedamos. Copiar. Abrimos. Una vez más. El archivo. WSHR. El punto exe. De modo. Que tengamos. Otra ventana. Aquí. Le damos. Abrir. Y abrimos. El punto. Bin. Que acabamos. De descargar. Hace rato. Dentro. De la carpeta. Dev. GFX. Y assets. Bin. Esta. Bueno. Aquí. Aquí abajo. Seleccionamos. Esta segunda opción. El de la NES. Ok. Ya en la esquina. Pegamos. Los tiles. Que acabamos de copiar. Ahora. Damos. Archivo. Guardar como. Bueno. Yo lo guardo. Con nombre de. Char00A. Punto bin. Lo asegúrese. Que aquí. Este seleccionado. Esta primera opción. Del contrario. No le va a salir. Muy bien. Las gráficas. Ya vamos. Guardar. Si bien. Se fijan. Aquí ya. Acabamos a crear. Otro archivo. Punto bin. A continuación. Pasemos a copiar. Los siguientes. Ocho tiles. Que son estos. De la mera. Derecha. Arriba. Recuerdamos. Copiar. Ok. Abrimos. Otro. Archivo. WSHR. Damos a abrir. Seleccionamos. El que acabamos de. El bin que acabamos de descargar. Igual. Segunda opción de la NES. Pegar. Ok. Guardamos como. Y en este caso. Lo guardemos. Con el nombre. Charles00b. Ok. Recuerden. Primera opción. ROM Image. Y. Guardar. Y así. Sucesivamente. Con el resto. De los tiles. Así. De 8 en 8. Así. Hasta que lleguen. A estos. Últimos 8. Bueno. Aquí les tengo. La lista. De los nombres. En que guardé. Los archivos. Dos puntos bin. En ese orden. Empezando por el 00A. Que era. El de la. Arriba. Mera izquierda. Luego 00B. Mera derecha. Luego ya. Los siguientes. Los siguientes. Izquierda. Derecha. El 1. Así. Los siguientes. Izquierda. Derecha. Y así. Hasta con el 11. Que viene siendo estos. Este último. Claro. Todos. Con el punto bin. A continuación. Abrimos el notepad. O otro archivo. De su preferencia. Y escribimos. Esa línea de código. Que ven. Esto es para. Comprimir los archivos. Y que sean compatibles. Con el nuevo mapeo. De un rom. Y así. Lo mismo. Con los siguientes. Archivos bin. Que acabamos de crear. Y lo agarramos. Con el nombre de. Make. Yomedioassets. .bat Dentro de la carpeta. Dev. Ya con los bin. Creados. Dentro de la carpeta. Assets. Yon bajo bin. Y con el. Archivo de. Make assets. Aquí ya creado. Dentro de la carpeta. Dev. Damos clip. En este último. Archivo mencionado. Porque aquí ya se está. Empezando a comprimir. Los archivos. .bin. Que creamos. Con el doble. CHR. Pues ya nada más. Esperamos a que termine. De cerrar. Volvemos a la carpeta. De. Assets. Yon bajo bin. Y que ya. Aquí si ya se fijan. Ya nos crean. Los archivos. Con la extensión. LZN. De cada uno de ellos. Y bueno. Seleccionamos. Todos esos archivos. LZN. Ya más. Le damos cortar. Y los movemos. En la carpeta. De. Assets. Yon bajo. LZN. Y ahí. Los pegamos. Ahí está. Bueno. Abrimos. Otro nuevo archivo. Con notepad. O con otro editor. De código. Y escribimos. Esto siguiente. Así como está. Esto ya para. Escribir los archivos. LZN. En un archivo de texto. Y ahí. Posteriormente. Ya pasarlos. Al código. De nuestro proyecto. Y lo guardamos. Con el nombre de. Make. Yon medio. Asset 2. BAT. O no sé ustedes. Como quieran llamarle. Bueno. Una vez guardado. Nuestro segundo archivo. Aquí dentro de la carpeta. De. Damos doble clic. En él. Allá nos parece una pantalla. Ok. Y ahora más. Checamos aquí. Dentro de la carpeta. Jefe X. Y ahora. Assets out. Y aquí nos crea. Este archivo de. Assets temp. Lo abrimos. Y si bien se fijan. Ahí ya están. Los array. Con. Que contienen. Los datos comprimidos. De los gráficos. Ya más. Ahí está. Ya nada más. Seleccionamos todos. Edición. Seleccionar todo. Edición. Copiar. Ok. Abrimos un nuevo archivo. Con el. Nuestro editor de código. Y los pegamos ahí. Ajá. De manera que queden así. En ese mismo orden. Ajá. Donde vamos a ver abajo. Al final. Y aquí más abajo. Creamos una función. Llamada. Descomprimir gráficos. Ajá. Así que la función esta. Ajá. Y junto con. Con cada uno de los nombres. Justo como están escritos. En los array. Estos otros números. Representan la posición. De los gráficos. Con el doble Y. 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 dentro de la carpeta nos vamos ahora al archivo mainc pero de la vieja carpeta de nuestro proyecto, donde lo hemos hecho desde el segundo tutorial de la segunda parte copiamos todo lo que está dentro de la función del archivo del procedimiento main lo seleccionamos todo, de aquí lo copiamos y lo pegamos en el mainc de la nueva carpeta dev, donde estamos trabajando actualmente aquí mero abajo lo pegamos ahí está agregamos también después de rom 1 los archivos que acabamos de copiar hace rato aquí más arriba aquí en el segmento rom 2 importamos también el archivo gráficos punto h ahí es como está, importamos también el archivo de desplazamiento punto h justo debajo del segmento de código bueno y ya justo después aquí al principio de la función main justo antes de la función carga nivel ya agregamos lo siguiente le ponemos esto bankbg bankspr para poder inicializar los sprites y el fondo aquí el famitom init es para poder iniciar cargar la música ahora ponemos también bankswitch 2 para cambiar al segundo segmento si desactivamos desactivamos un rato la pantalla y ya vamos al procedimiento de descomprimir gráficos que se encuentra incluido aquí en los gráficos punto h que a la vez se encuentra en el segundo segmento si y es por eso que ponemos bankswitch 2 para que seleccione el segundo segmento ok ya reactivamos la pantalla otra vez y ahora pasamos a llamar al primer segmento para poder ahora si cargar estos procedimientos que es que se encuentran en estos archivos recuerden segmento primero rom 1 y así ya con lo demás escrito bueno compilamos recuerden doble click en el archivo make.bat dentro de la carpeta dev que aquí hace el rol el nes el rom bueno bueno si y si todo sale bien ahí nuestro juego debe estar funcionando igual que antes justo como lo hemos programado anteriormente antes de pasarlo a un rom antes de cambiarle mapeo abrimos el archivo nespace checker que dejaré el link en la descripción para que lo descarguen esto para verificar si realmente ha cambiado de mapeo nuestro juego ok damos a abrir dentro de la carpeta dev nuestro proyecto seleccionamos game.nes si bien se fijan aquí ya cambió de mapeo el número 2 que viene siendo el un rom con 4 tiras prg aquí están y lo verde es el espacio ocupado a continuación pasemos a agregar otras 4 tiras más aparte de las 4 que tenemos aquí abrimos el archivo nes y un medio un rom punto cfg y aquí aparte de estos 4 agregaremos otros 4 más ahí están así del 0 al 7 ok los primeros 7 del 0 al 6 los ponemos con con el inicio de la posición 8000 con signo de peso que viene siendo la posición número 32768 en hexadecimal la razón por la que ponemos esos en esa posición es porque ya aquí la primera posición número 0 ya las están ocupando las variables y es con lo que primero inicia la mayoría de los emuladores de la NES así como su tamaño 4.019 pesos que viene siendo los 16 kilos en hexadecimal que es el tamaño que soporta el mapeo de un rom y aquí ya en esta última tira ponemos la posición C000 con signo de peso que le indicamos que esta última tira será la principal y aquí en el tamaño le reemocimos un poco a 3 FFA con signo de peso para darle un poco más espacio para las variables globales que viene siendo muchas de estas de arriba y luego nos vamos más abajo en la sección de segmentos aquí y también añadiremos los 4 rom más donde se van a inicializar ya las tiras del 0 al 6 aquí en el startup le estamos indicándole que va a iniciar en el 7 que cuando se movemos en la tira principal ok y ya guardamos el archivo y luego pasemos a abrir el archivo CRT0 Johnmedio un rom.s y aquí al principio el número de bancos cambiamos de 4 a 8 lo guardamos también compilamos una vez más con el make.bat aquí nos van a salir avisos y es todo ahora abrimos la otra vez en el Space Checker ahora con el archivo abierto damos reload y si bien se fijan aquí ya tenemos otras cuatro tiras más para más espacio para sus gráficos y otras cosas como los niveles etc volvemos a abrir el juego y ahí vemos que ahí siguen funcionando de maravilla ahí está muy bien aquí bueno si bien se fijan cuando alguien nos mata estando en el segundo nivel y reiniciamos nos regresa al primer nivel ¿cómo solucionamos eso? abrimos el archivo visualizar.h dentro de la carpeta dev y aquí en el procedimiento donde matamos al personaje por ahí de la línea 58 más o menos quitamos quitamos este el idx igual a 0 que lo borramos guardamos y volvemos a compilar y ahí ya vemos que cuando nos matan o nos caemos en el segundo nivel nos reiniciamos en donde mismo y bueno esto ha sido todo por hoy es por esta tercera parte les ha decidido de su gran agrado y así tengan un conocimiento más extenso de la programación de la NES si bien se fijaron en este tutorial solo dice que la pantalla se desplace horizontalmente lamentablemente no te no encontra alguna forma de desplazarlo horizontal y verticalmente a la vez tal vez ya en un futuro pero pues eso ya tomaría muchísimo más tiempo así que mil disculpas y bueno ya nos estaremos viendo en otros tutoriales como este requieren seguirme en Discord para más dudas y más actualizaciones mías y más avances míos y de nuevo muchísimas gracias por su gran apoyo a este canal realmente me motiva a seguir subiendo contenido para ustedes y bueno recuerden que si les gustó este video pues ya saben pulgacito para arriba y si les gustaría ver más tutoriales como este activen la campanita soy Escarim Valdés nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!